de manera prioritaria a los hogares pobres y a las familias indígenas. Y eso quedó asentado con esa pirámide que nos compartió la compañera Luisa. Y de las 32 millones de viviendas habitadas que marca la encuesta intercersal de 2015, nosotros ya hemos dispersado apoyo a más de 18 millones. Dicimos que queremos llegar al 70 por ciento, vamos camino a eso. Estamos hablando de estar 14 meses en el gobierno y vamos camino a ese 70 por ciento que nos compartía Luisa. Aquí les podemos decir, nosotros tenemos ya el 56 por ciento con los programas integrales que estamos trabajando, varias dependencias como programas integrales de bienestar. Tiene un programa integral de bienestar. Las viviendas con muy alto nivel de marginación, que son más de 481 mil viviendas, en su totalidad reciben al menos un programa. Y en este sentido, recordarles que los programas integrales de bienestar son complementarios, no se excluyen. Ejemplo, puede haber adultos mayores que también estén en el programa Sembrando Vida o en el programa de producción para el bienestar, si están en zona rural y también son campesinos. Adelante, por favor. Y el gobierno de México ha puesto en el centro a las personas indígenas. Estamos revirtiendo esa discriminación histórica a los que fueron condenados los pueblos indígenas de México.